Avergonzado, es como dijo sentirse el director interino del servicio secreto, Ronald Rowe, por lo que llamó errores en el operativo de seguridad que llevaron a que el expresidente Donald Trump fuera herido de bala en la oreja y a la muerte de una persona del público cuando celebraba un mitin el 13 de julio en Pensilvania. Durante la audiencia, ante un comité del Senado, se dieron acalorados intercambios, Incluyendo con el republicano Ted Cruz, que acusaba al servicio secreto de tomar una decisión política al negarse a dar, según dijo, seguridad extra para Trump, Rowe respondió. El director negó que sus agentes fueran informados por la policía local de la presencia de un hombre armado en el techo a unas 147 llagas de distancia, segundos antes de que presuntamente Thomas Matthew Crookes disparara contra Trump. El director, quien asumió el cargo tras la renuncia de Kimberly Schittell, exdirectora de la agencia, aseguró que ya están haciendo cambios y habrá rendición de cuentas ante la exigencia de algunos senadores para que haya despidos, algo que podría tomar tiempo. Ellos tienen el derecho de tener una investigación. Esta audiencia se produce un día después de que el FBI revelara que el atacante habría buscado información en Internet sobre tiroteos masivos y cómo fabricar artefactos explosivos improvisados. Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.